Ven conmigo a celebrar, te voy a hacer una fiesta, inolvidable mi nena Dale, dale, ven conmigo a celebrar, regalo sorpresa, para que no se quiera Serás tratada como una princesa, es toda una tensión de primera Voy a consentirte tanto, que jamás vas a olvidarlo, verás como la noche se te hace cortar Lo que tú pidas con esa boca, no lo pienses demasiado, no me dejes esperando Dale, dale, ven conmigo a celebrar, te voy a hacer una fiesta, inolvidable mi nena Dale, dale, ven conmigo a celebrar, regalo sorpresa, para que no se quiera Porque no vienes a girar las ruedas, que cuando ya se mueva te quedas Tengo todo calculado, todo listo y preparado Quiere vivir contigo para el recuerdo, después vas a referirlo de nuevo Una goya como esta, es un crimen que se atienda Dale, dale, ven conmigo a celebrar, te voy a hacer una fiesta, inolvidable mi nena Dale, dale, ven conmigo a celebrar, regalo sorpresa, para que no se quiera Que no se quiera Que no se quiera No se quiera You salven es el esqueleto Que no se quiera ¿Pro de la cintura? ¿Do de la cintura? No se quiera ¿Pro de la cintura? ți-ện�� Crejalo, volte La sucia ¿Pro... Ajá para la embajaria para la New Yorkina las de la calle las que se han ido a hacer la final las que no tienen documento esto es de bomba del corazón del conocimiento no ha pasado nada no avisan a nadie que los campaña están en Miami se bajan toda la cara estos no han ido a tu madre ¡Ey! ¡Qué bravo! ¡Vamos a ti! ¡Adiós! Gracias.